El Barrio El Barrio Yo te lo dije, caray, yo te iba a salir cara Todo el mundo ya sabe tu historia Todo el mundo sabe la verdad Tu pagué un dinero y perdí Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en la calle Cuidado donde quieras Que te andan buscando Por tu mala maña Te interés sin pagar Por tu mala maña Te interés sin pagar Por tu mala maña Te interés sin pagar A violar la regla del dominio Te dice, miro, me despalo Que comelo y ahora Y te van a castigar Por tu mala maña Te interés sin pagar Te andan buscando un carro negro Lleno de gente Ocuro, compa y ante la larga Lo de la seguridad Por tu mala maña Te interés sin pagar Te interés sin pagar Te interés sin pagar Te interés sin pagar Por tu mala maña Por tu mala maña Por tu mala maña Por tu mala maña Bye Suero, la acera ya Por tu mala maña ¡Gracias! 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 Polona, hombre, hay una bestia, hombre, en la calle, en San Cicué Mando pulpa, camarada Ya te buscan unos tipos pa' amarrarte una silla Ya te encima un poco de agua fría, chiste electricidad Por tu mala maña, vete sin pagar Por tu mala maña, a menos la esquina del barrio tan caliente Que ahora uno, hoy no se puede ni parar Por tu mala maña, vete sin pagar Si llega el gobierno empujando a ciudadanos y pidiéndole a todo el mundo el cantón de identidad Por tu mala maña, vete sin pagar Por tu culpa, camarada, me lo dijo madame a la luz Que algo malo iba a pasar Por tu mala maña, vete sin pagar Otra vez despacito, por el barrio pasa el carro negro lleno de inteligencia Puro de la seguridad Por tu mala maña, vete sin pagar